La Campiña La Campiña Ahí ven, amorosa guajira Que ya nada me inspira Ni el canto del ave que surca el azul Ahí ven, alegrar vivo yo Que hasta el lecho del río Se ha vuelto sombrero porque faltas tú Ven, que mi blanca casita Ha quedado solita Y al verla tan triste me causa dolor Ven, que tan tarde se muere Y mi alma no quiere Preciosa guajira Vivir sin tu alma Amóu 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 Ven, que mi blanca casita ha quedado solita y al dejar tan triste me causa dolor. Ven, que en la tarde se muere y mi alma no quiere preciosa vagina vivir sin tu amor. Ven, que en la tarde se muere que en la tarde se muere